¿Tienes una cámara fotográfica pero no sabes cómo utilizarla? ¿Te llama la atención el mundo de la fotografía? Pues ese curso está diseñado completamente para ti. Tiene como nombre Introducción al Mundo de la Fotografía y varios especialistas han trabajado en el diseño de dicho curso para otorgar tips, para otorgar consejos al fotógrafo semiprofesional o profesional interesado en aprender nuevos recursos fotográficos. Este curso se ha elaborado a través de una plataforma de educación a distancia con el objetivo de que te sientas en la comodidad de poder acceder a estos recursos. Puede ser desde tu casa, puede ser desde tu oficina e incluso desde un jardín o parque público. Scology, la plataforma donde se ha brindado este curso, es una plataforma de educación y distancia que ayuda a unir estudiantes y maestros con un fin común, que es el aprendizaje. Scology te permite, por medio de varias herramientas que posee, establecer un curso integral donde todas las sesiones estén acomodadas de acuerdo a una planeación previa. Por lo tanto, te invitamos a unirte a este curso de introducción al mundo de la fotógrafa. El curso estará disponible a partir del 15 de junio del año curso. Cabe destacar que es un curso completamente gratuito, con la intención de que los interesados puedan ingresar fácilmente. Pero, ¿Cómo ingresar? Para poder ingresar, únicamente tendrás que mandar un mensaje al correo lepriguel.huerta.gmail.com Donde solicites y proporciones tus datos personales como nombre completo, número de teléfono, por qué te gustaría asistir a este curso e ingresar a este curso y poner la frase, ¿Quieres inscribirme? Automáticamente te mandaremos el código de acceso que estará disponible en tu correo a más tardar en 24 horas. El desarrollo del curso está dividido en 6 sesiones, que llevan de la mano lo teórico y lo práctico. Está conformado por un examen final y una evidencia final que se retomará a lo largo de este curso. Las sesiones están divididas de acuerdo al trabajo que se va a estar realizando a lo largo de dicho curso. Podrás ver desde la historia de la fotografía hasta cómo tomar una buena fotografía con software necesarios para realizarla. Sabemos que es una plataforma parecida al Facebook. Por lo tanto, pretendemos que se facilite tu entendimiento dentro de ella. Los módulos contenidos dentro del programa de estudios a lo largo de las 6 sesiones son los siguientes. En la sesión número 1, Introducción a la fotografía. Componentes básicos de la cámara fotográfica en la sesión número 2. Técnicas de la fotografía en la sesión 3. Software de edición fotográfica en la sesión 4. Elementos ambientales de la fotografía en la sesión número 5. Recursos utilizados en un estudio fotográfico y su función en la sesión 6. Y por último, la evidencia final que tiene que ver con los contenidos a la práctica. Cómo tomar una buena fotografía. Los horarios que se manejan dentro de este curso son los siguientes. Lunes y viernes de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Y miércoles de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Te recordamos que esta plataforma es muy fácil de utilizar. Se han agrupado en diferentes carpetas para que sea más cómodo para el estudiante. Puede localizar en las diferentes sesiones las distintas actividades que son disponibles para poder desarrollar el trabajo en línea. Además, una de las herramientas básicas que muestra esta plataforma es que tendrán la oportunidad de poder programar de acuerdo a lo que el docente aplique, las distintas actividades que se estarán realizando de acuerdo al día y fecha que se ha establecido. Recuerda que si estás interesado en este curso, debes de mandar un mensaje con todos tus datos personales al correo lepriegel.huerta.gmail.com Nos vamos, no sin antes recordarte que una educación a distancia es una educación del futuro.